Buenas chavales, ¿qué tal estáis? ¿Todo muy bien? Vamos a... a jugar a estas... que fue una hora son las 14 son las 2 casi y media y vamos a jugar primero a un 2 contra 1 y después ya jugaré vamos a jugar supervivencia vale vamos vale, nada, nada vale, nada bueno lo importante es que no me ha matado vale momento estamos haciendo y la malla vale 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 cuidado que estamos super tocado sin poder vale vamos a recuperar vida bueno vaya vamos morir y a nadie le gustaría que muriera así que pues vamos a darle a la parte vale vale joder es que apunta a morir chavales no joder chavales reventadísimo no que asco de vida escapa de una puta no porque te van a reventar porque te van a reventar porque te van a reventar oh ostias vale se vienen no al menos lo hemos inventado o tengo para mejorar al dinamaya lo mejoramos ahí a ver yo un pato, ¿no? bueno pues, a ver vamos a ponernos a este que es el bow que seguro que lo conocéis y vamos a jugar un un superviviente a ver que tal si nos da la party ¿sabéis que tienen redes sociales en la descripción? ida a verlos vale que hijo de fruta vale, para tu casa de momento menos uno vamos a cambiar aquí un poquito ¿por qué no? vale, soy gilito tal tal mal Es que me gusta mucho Por eso me pongo a pan A ver si le dan todos los tornillos 1200 Se flipa el ojo Y ahora vamos a destrozar este robot Vamos Es que miro y nada Yo veo que recarga rápido Vale Pues vamos a darle Ya habéis visto como es más o menos Así que vamos a hacer así que Entonces vamos a darle la party con el primo El primo Vamos El primo es muy bueno Vale, vale, vale ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues me tendré que poner a hacer No, esta sí, esta sí la ganamos Esta sí la ganamos Vale Vamos, esta sí Diviértete Vamos Vamos Pum, vale 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 pero a mi chaval el bloque este es se porta guardilón vale de momento vamos muy bien cuando limito estoy un placo es súper bueno la mata un colt la mata un colt como lo veis aquí va a haber alguien pues no nadie así que vamos a campear un poco un cato punchy pum vale 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 ahhh me doy siete copas y ahora me voy a poner soy giliborra pues nada no nunca tocó un trinco sobra un poco de estos un freebie de estos vale, este viene a por mí así que Qué mierda Qué mierda Es que peso Es que no hay nada ¿Qué es esto? ¿Por qué ya no? Ya esto Qué mierda Esquivalo Se va un poco Este a la mierda Esto es una mierda Lo otro Me estoy ambicionando Pero ya no Y creo que me voy a poner A record Suscribiros y darle like Porque lo vamos a necesitar Por lo menos yo Mamá Mamá Que se va a ir un poco Mal Se damos 8 No, 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 no Por el centro hay más gente Joder, chaval Me he librado De Vale Dios, me he librado De un pelo De un pelo De un caldo Chaval Me he atento 57 en el video No, exagero Frank Me toca con un Frank Chavales A ver quién gana la party ¿Quién creéis Que va a ganar Frank O yo? Dejalo en los comentarios No Vale Y ahora Con los botes Vamos a dar A casi Baja Casi Y al menos Ganamos Baja Y le vamos a dar A jugar otra vez Y ya con esto Corto el video Porque si no A youtube Me Lo No puedo Porque lo tiene que Ser a partir De 14 No, tío Bueno Por lo menos Muchito Anticoco Porque eso es Una burral Bueno Chavales Pues hasta aquí Dejar muchos likes Suscribiros Y activar la campana ¡Gracias!